Hola y bienvenidos, en esta ocasión le damos la bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo carrero con el equipo de Southampton Vamos a hacer las contrataciones amigos y antes de hacer las contrataciones vamos a empezar rápido con los que se fueron Si, se fue el defensa central y el defensor izquierdo, mejor dicho, Adler que estaba a préstamo El portero pues Wilker Fariñez a préstamo y se fue, igualmente Skruller del delantero 9 Torreiro volante de marca, Bagnac se fue, tenía dos años de préstamo pero pues lo terminamos porque ya van a ver a continuación por qué Simon Kurvo volante por izquierda, igualmente se fue el portero, Lezirini también se fue, Dongo el delantero también se fue, está a préstamo Y las dos propiedad nuestra, Bungudica y Bulja 2, le dijeron bye bye al equipo, ya no me interesaban Poco a poco pues el nivel de su gente tenemos que levantarlo, pues tenemos que dejar algunos jugadores tal como Bungudica y Bulja 2 Y bueno amigos, las contrataciones rápido, vamos, en esta ocasión amigos, antes de hacer las contrataciones así Ahora pues compramos jugadores ya no a préstamo, al portero por ejemplo, Andréa Moreira, portero pues portugués Este jugador pues viene a préstamo, pero ya lo tenía en ahí opción para poderlo comprar, ya lo tengo en la mira Este defensor central, Kemp, central amigos, en vez de Bagnac, por eso lo terminamos el préstamo Y aquí el jugador chileno amigos, Juan Delgado, volante por izquierda Este tiene, viene siendo hoy como un volante, un delantero por izquierda y así entonces vamos a usar como, como volante por izquierda Y entonces este, yo soy altero amigos, yo soy altero de Toronto y aquí Jonathan Agudelo, el jugador colombiano Que proviene del Millonarios, lo contratamos, Jonathan Agudelo, este es un jugador joven Fulibi, buenos, 2, 3 jugadores, 2 que 3 stats, entonces me lo trajo, me lo compré Este viene a préstamo amigos, Munir, el año pasado lo tuvimos en Cobreloa Entonces dije, bueno, me acordé de Munir a préstamo 2 años y se me ha venido Y este jugador que se viene siendo, como que viene siendo hermano de, o el hijo mejor dicho Porque tiene 20 años de, de Valderrama se parece Y a Alejandro Grimaldo, amigo, que le da la fotografía, no le pude tomar ahí la toma Este viene a préstamo y Francisco Rivera, el mexicano, viene de la Juve 22 años, un volante por derecha porque Nicolo Reizo, esta va a ser la última temporada de Nicolo Reizo Entonces ya nos vamos preparando en ese aspecto, por eso trajimos a Rivera de la Juve Y Alejandro Grimaldo me viene a préstamo, pero probablemente cuando se acabe el préstamo Probablemente yo me lo traiga, y amigos, todas estas contrataciones me las traje y me las hice Mejor dicho, porque al final de la temporada pasada, pues me hicieron Ahí pues, reforcé, digamos, la cosa de los millones, ahí la cosa de la cartera del equipo El San Juan se lo mejoré todo amigos, compré ese botín, ese botín, no sé, la cosa de la tienda Del mismo juego latín y todo, entonces compré para reforzar el equipo y me dieron, ¿saben cuánto? Me dieron 43 millones amigos, ¿y saben cuánto? Me quedo ahora, nada, cero, prácticamente Ya me quedo unos 30 mil, imagínense, 30 mil de 43 millones, ahora me queda nada más Como 20 mil o 30 mil, por ahí me queda, pero bueno amigos, el equipo titular ahora Miren, el equipo titular va a ser, pues ahí a De Moreira, Portero, Kem en la central junto con Kister Ahí Rodbach por izquierda, Kuhn por la banda derecha, Nicolo Reizo Que en esta temporada se le va a acabar, pues, el préstamo, el volante por derecha Nicolo Reizo, y que pues, no sé, vale 7 millones, su carta, bueno, bastante caro 20 años y tiene buenos stats, tiene bastante bueno, Luis Mayer, ahí el defensor Cambiamos el esquema amigos, al rombo y al medio campo Muzundi igualmente y todo amigos, y ahí está pues, volante 10 Delgado igualmente por izquierda, Delgado Yossi Altidor, igualmente pues, delantero junto con Joratan Agudelo Esos serían los dos titulares, y el otro pues, el que parece el hijo de Valderrama El que había dicho, pues ese va a ser junto con Fulibi Van a ser los dos que van a tal vez a ir rotando alguno Esperemos que no, a lo largo de la temporada, más de alguno se nos lesione Altidor o Agudelo O igualmente pues, tantos partidos que vamos a tener Wefor o Palita, a mí igual, se vaya a lesionar O rotación de equipo, pues ahí entrarían ellos El jugador, el hijo de Valderrama, pues se llama Maxalín, algo así, se llama Maxalín Es delantero bastante rápido, ya lo he probado Y es bastante veloz amigos, y bueno Nada más, esas son las contrataciones de esta ocasión De esta temporada que está por comenzar amigos Pero bueno amigos, ahora sí me voy despidiendo Este fue el capítulo de esta ocasión De los fichajes del equipo De los nuevos refuerzos, ¿qué les parece? Les parece muy bien, hemos reforzado un poco el equipo Un poquito, le hemos retocado Pero bueno, falta que ver y seguir avanzando Y todo amigos, ahora tratar de reunir Reunir más billete y todo Pero bueno amigos, este fue el capítulo de esta ocasión Espero que les haya gustado Y nos veremos, hasta la próxima